Me gusta como huele nuestro amanecer Me gusta como huele todo tu ser Me gusta el olor de nuestra petite mort Me gusta ese olor multicolor Me gusta cuando hueles toda mi piel Me gusta ese olor que tiene esa miel Me gustan las cosquillas al rozarme tus mejillas Y ver esas pupilas que en la noche brillan Este mundo parece un infierno Ya no siento, la anestesia hizo su efecto Todo es un eterno invierno La gente pone mala cara porque falta conciencia y autoafecto Hay cosas que no me gustan como por ejemplo El olor a gente que me toma por pendejo Cambia esa sonrisa falsa, escucha mi consejo Es un fastidio oler el ego macho de tipejo Para mi es como un vómito añejo Oír falacias por doquier todo el tiempo Me tiene mamado pero algo sube mi aliento Abro los ojos, respiro, es ese olor que siento Es ese olor que siento Me gusta como huele todo tu ser Me gusta el olor de nuestra petite mort Me gusta ese olor multicolor Me gusta cuando hueles toda mi piel Me gusta ese olor que tienes a miel Me gustan las cosquillas al rozarme tus mejillas Y ver esas pupilas que en la noche brillan Salgo de la burbuja y lo primero que veo Es una sociedad de mierda y por eso me cabreo Que mamera aguantar gente midiendo Quien la tiene mas grande Y ese instagram lleno de caretas Porque tu autoestima blande Yo no entiendo como es que se guarda Tanto resentimiento, tanto odio Tanto ego que presente tan sangriento Hay universo librando de tanto bobo violento Pero sobre todo aquellos que tiran bombas Por encima de un abriento Yo no guardo rencor Solo reservo mi calor Para que haya quien piense olvidar Lo que escribí en el párrafo anterior Una chica que baila folclor Y me pide que toque el tambor Somos como un lienzo para su pintor Me gusta como huele nuestro amanecer Me gusta como huele todo tu ser Me gusta el olor de nuestra petite mort Me gusta ese olor multicolor Me gusta cuando hueles toda mi piel Me gusta ese olor que tienes a miel Me gustan las cosquillas al rozarme tus mejillas Y ver esas pupilas que en la noche brillan Me gusta, me gusta Me gusta ese olor multicolor 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 Na 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 Marulante Multicolor 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 Gracias por ver el video.